¿Qué onda, Manuel? ¿Cómo andas, carnal? Todo chido, bro. Acá probando... Uf, sí lo hice mierda, bro. ¡6 millones! ¡Lol! ¡Qué grande se me dejó, bros! Bueno, se desconecta. Este video se presenta por los sponsors de este video. ¡Hola, Miguel! Bienvenidos a Dragon Ball Legends. En esta ocasión, bros, más partidas con el Ultra Majin Vegeta. 5 buffos del Senkai para este güey. Por aquí muestro rápido detalles. Recibe habilidades Z de sus compañeros. Y bueno, por acá las habilidades Senkai que recibe. 5 buffos del Senkai. A las partidas estuve yendo siempre con Bardock. Y estuve probando al Goku Super Saiyan 4. En algunas jugué con él. Y en otras estuve yendo con este Goku, el Super Saiyan 2. Este güey porque está interesante el que quita esferas. Creo que era esta habilidad. Aquí está, cuando recibes un ataque de destrezas del enemigo. Recuperas salud para aliados. Y quitas hasta 3 esferas del dragón. Así que estuve intercalando ya que... Bueno, hace rato que no usaba este güey. De hecho, muchísimo. No recuerdo cuándo fue la última vez que lo usé. Los que van full bench es el Blue Evo y Super Vegate. Antes de pasar a las partidas, muestro fragmentos. Fragmento único para personajes Arco de Majin Buu. Fragmento único para personajes Arco de Majin Buu. Y fragmento único para Saiyajin. Este de aquí. En cuestión de Bardock, su fragmento único. El mismo que le llevo al Ultra. Y fragmento único para personajes de tipo energía. Al Super Saiyajin 4, su fragmento único. Fragmento único para personajes de GT. Y el único para linaje de Goku. Al Goku Super Saiyajin 2. El mismo para Arco de Majin Buu. El mismo que le llevo a Bardock. Y por último, el fragmento único para personajes de tipo defensa. Ok, así que sin más. Los dejo con las partidas. Let's go. ¿Qué yo no hago? De hecho, creo que va a ser más problema el Goku mexicano, güey. ¿Qué onda, Manu? ¿Qué tal? Bienvenido. Ok, se va, ok. Bien, voy a dropear aquí. Perfecto. Pues daño decente, eh. Este, güey. Tengo años que no lo uso. Ah, mierda. Tengo verde, güey. Uf, lo hice cagada. Voy por este Goku. Ok, menos una esfera. Menos dos. Una más. Menos tres. Bueno, igual voy a dejar que reciba daño, güey. En caso de algo, este güey se va a morir. Es el que... Quiero que tanquee el Rising. Es combo infinito, eh. Super viejito. Ojo. Ah, pensé esperar ya. Ok, dropea combo. Bueno, entras, veguete. Uf, esto sirve, eh. No sé si le quito un millón trescientos, bros. ¿Qué onda, Manuel? ¿Cómo andos, carnal? Todo chido, bro. Acá probando... Uf, sí lo hice mierda, bro. Seis millones. Casi siete, eh. Ah, osomein. Buenos taps. Entras Bardock. Uf. No hubo suerte, pero chale, güey. Ah, no volvió a esquivar, güey. Ok. Ok. Me está destrozando, güey. Necesito a Vegeta ya, eh. Ok. 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 Bien, tengo el medidor. Tiene el blus, güey. Mierda, güey. En serio. Ok, buen doño. Yep. Ok. Necesito ir haciendo los cambios, güey. Este Broly tenía todo su vez, creo. No, güey. No, güey. Será que me te asamos. Lo hace. Ya no tengo un medidor o lo malo. Muy rápido aquí. Ah, dime que me alcance el daño Bien, güey Ok, le jodí a Sfera Era la última, güey Va a morir ese Goku, eh Entonces me queda muy poca vida, güey Mierda, cabrón De flore De flore Tengo verde, bros Uff, pensé Bueno, sirve esto Ah, me jodió el ki Lol, está roto con buffos del Senkai, eh Mierda, no tengo strike, cabrón Bueno, sirve Ok, güey Me quita más de 3 millones Ah, gracias, Eliseo Adiós, Gohan, eh No, no, no No, no No, no No, no No Esto es el peso de tu fuerza Pensé que tenía verde Ok, pues Va a dropear aquí Tiene que cambiar ¿En serio? Este güey es dios, ¿eh? Uff, bueno Ah, tengo puras de blast, güey ¿La ulti? No, no me la dieron No a tiempo Uff, me gana para un punto, güey Ah, necesito el Majin, ¿eh? Ya Me bloqueé aquí, está muerto Bueno, fue divertido usar este Boku, güey Ah, no puedo continuar combo, güey Mierda Esto sirve Esto sirve A ver qué hace aquí Mierda, cabrón Bueno, sirve Uff, definitivamente Con cinco bufos está roto el güey ¿Me dejará o qué? Lol, qué grande Se manejó, bros Bueno, se desconecta Güey, ¿por qué son así, cabrón? Bueno, el mío o el de él ya no supe qué No, no es bot, bros Cuando es bot Se supone que le carga más rápido la barra A él que a nosotros No, ahí está la goza Definitivamente no es bot No voy a dropear Ah, Goku me daba aquí, güey Podría haber continuado el combo, eh ¿Tiene solo el güey o qué? Uff ¿Puedo hacer esto, güey? Ni me acuerdo si No Uff, es gran counter, eh Gohan Del medidor de este güey Bueno, esto sirve Uff Tengo casi el medidor Ahí voy a aguantar un poco No tengo vanish, pero A ver La ulti, güey, ¿en serio? Bueno Bueno Ulti Voy a dropear aquí A ver, guárdame esto, Gohan Voy rápido Cambio a Majin Uff Murió con taps el güey, eh Tengo medidor, güey Tengo verde Tengo verde también Ok, rápido Voy por Bardock Debo ser cuidadoso, eh Tiene el raise en el güey Voy con esto Voy con esto Vamos, Bardock Pinche Pinche mente Todo poderío Uff Ya cumplió Bardock, eh Ah, no quería hacer eso, güey Ok Buen counter, güey Buen counter, güey Buen counter, güey Bueno, Staps Ok Espero bien, güey Espero bien, eh A ver si puedo aguantar un poco con Bardock Se puso la goza No sé si aguanta este Goku, güey Se aguantó, güey Ok ¿Qué lees Sigue ¿Qué? 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 C Quando ¿Cómo te lo trajo? ¿Qué? A ver si usa The Blast el wey A ver azul Con exclamación discord seba si te sale el link para que te unas Me quitó todo eso el wey No creo que meta el super viejito Siempre quedaba ataca rápido A ver tiene que meterlo aquí Tiene vanish Desperdicio la última Otra A ver bellito Ah me estorbo una carta Ah wey me troleo Como lo tenía antes El Goku de Namekwe Luf está la goza Luf no cambió wey A ver si tiene Blast el wey No me fijé bien en su equipo wey Llevaba buffos del Senkai o algo Estaba viendo discord Ah está bien la goza eh Ok perfecto Mmm Toco aguantar aquí Con la verde niega Como verse wey No tengo el medidor con VT Igual lo voy a meter aquí Esto sirve Ok Diversión Diversión Entra el Beguete No entro wey Buen Royce no Se la adivino al wey Justicia o qué Por el lag Está injugable bros Esta No puedo hacer nada wey A ver si no me chingo aquí a Bardock Creo que estoy bloqueado wey Prefiero que muera ese Goku wey Verde Verde Ah wey es en serio cabrón Creo que estoy muerto Ah si wey Que asco del juego Y ahora va bien eh Que raro Se la queda otra vez No avanza Wey Y por qué dropeo cabrón Si este wey Está alagando Mierda Hasta suerte Tira en el cabrón Tira en el cabrón ¡Suscríbete al canal!